29 de agosto, dos semanas para la provincia y aquí estoy en una hamburguesería de Los Ángeles, muy famosa, comiendo hamburguesa. Tranquilos que hay un poco adentro, no lo voy a echar un poco ni nada. Bueno chicos, acabáis de ver la comida, la penúltima comida de ayer. Como habéis visto una hamburguesa que estaba buenísima, con patatas fritas. Como veis hoy es 30 de agosto, que ayer os enseñé era 29 de agosto, hoy es 30 de agosto. En este 30 de agosto me quedan 16 días para Mr. Olympia. Bueno, como estáis viendo, a diferenciar muchas otras veces estoy comiendo mucho más. Y eso creo que es una de las claves fundamentales que no sabía y que nunca hacía. Comer suficiente para tener suficiente energía y que mi cuerpo siempre esté más lleno. Y bueno, hoy os voy a enseñar el desayuno que hago, que estoy haciendo ahora. Voy a cocinarlo. Y también os voy a hablar primero un poco de que utilizo. Porque muchas veces me voy a preguntar que productos utilizo para cuidar mi salud o detoxificar mi cuerpo. Por la cantidad de ingesta de proteína que utilizamos y todo esto. Bueno, pues os voy a enseñar que ahora lo que estoy haciendo es, utilizo un combo de estas tres cosas. Que es vinagre de manzana, zumo de limón y los greens. Los greens son todas las plantas verdes, como se llama greens en inglés. Con muchas propiedades de detoxificantes. Entonces lo que suelo hacer cuando me levanto es pegar el mejunje, que la verdad es que está muy malo. Pero hay que hacerlo. Le he hecho un cazo de greens. Pues he hecho lo que viene siendo un chupito grande de vinagre. Y limón, el mismo chupito de limón. Y bueno, ya me lo he tomado. Como podéis ver es un poco de pinta asquerosa. Y sabe peor. Me he tomado antes de hacer mi cardio. Ahora acabo de hacer el cardio. Y ahora voy a prepararme el salino. Ya tengo mucha hambre. Y os lo voy a enseñar a mí. También, ahora mismo para mi época de definición. He utilizado los productos ProRiPED. Que es un termogénico con L-carnitina. Que ayuda a un poco con la grasa. Y el Daily Freelancer. Que es un producto que ayuda a tirar un poco de agua. Y lo mismo. La temperatura un poco en el cuerpo. Esos son dos productos de One and Nutrition. Que tenéis el link en la bio. La verdad es que me está dando mucho a mantener la grasa muy baja. En vez de hacer el típico panca que hago siempre. Con la avena lo que voy a hacer es meterla en el microondas. Y que se la de cocina. Tengo muchísima comida. Tengo 4 huevos enteros. 8 gramas de huevos. 200 gramos de avena. 100 gramos de blueberries. Y media granada. Así que ese es mi ensayuno. Voy a empezarlo a hacerlo. Cuando hagáis esto. Tened un cuidado con el tiempo. El microondas. Porque cuando empieza a hervir. Lo que es la avena. Y el agua. Empieza a subir. Y normalmente. Se os va. De nada mal. Se me va a caer por el microondas. Si no. Tened cuidado. Yo lo que hago es estar un poco atento. Cuando lleva más de. Por ejemplo. Pongo 5 minutos. Cuando lleva 4 minutos. Estoy atento. He hecho un vistazo. Y si lo que empieza a subir mucho. Abro el microondas. Para que. No se os haga. Ya tenemos en marcha. La avena. Ahora voy a refinar. La tortilla. Que es. La tortilla. Tortilla. De. Cuatro huevos. Entre dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro huevos. Y. Ocho claras de huevo. No hay que tener miedo a comer. Si quieren crecer. Lo demás este de. Están unas diez claras. Y un poco abajo. Le voy a poner. Un poco de. De. Canela. Como veis. Ya casi he terminado el bote. Y era muy grande. Y va haciendo muchas tortillas. Y también lo que podéis hacer es. Yo por ejemplo. Lo que hago muchas veces. Es. Eneer un poco. Para dar un poco de textura. O sabor. Eneer un poco de proteína. Lo que pasa que. Ahora mismo. Ya hay. La cantidad suficiente de proteína. Por eso no os podéis. No debéis pasaros. Porque. Sería demasiado. Pero bueno. Va a dar un poco de sabor. En el caso de. Por ejemplo. Esta proteína. De one up. Es de coco. Y da un sabor muy bueno. Así que le va a echar también. Un poco. Medio calcio. Medio plátano. Y. 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 Hay que estar atentos. Porque si no. Es cuando. Se sale. Y bueno. Mientras. Voy a guardarle. Voy. Voy cocinando la proteína. En la mano. Y. No quiero. Que se quede. Como un pan coeur. Lo que quiero es un. Como un revuelto. Lo voy a ir moviendo. Que así. También. Estoy atento. A que no se salga. La avena. Y si, la respuesta es si, te voy a comer todo. Bueno, acabo de coger este pedazo de huella, porque creo que si no me va a haber avena, por un lado, con máscara de claras de huevo, media plátano, y creo que son 100 gramos de peperis. Normalmente lo hago a ojo, pero como hoy estoy enseñando este vídeo, estoy pesando todo para que quede profesional. Pero lo hago a ojo, quizás siempre he hecho más de lo que me toco, pero la verdad, creo que no importa, unos gramos más. Bueno, como veis, el pedazo de bol de comida que he tocado comer, soy una persona que realmente tiene muchísimo hambre, soy una persona que nunca paré de comer y tengo que decir que estos días hay veces que no me cabe toda la comida. A todo esto lo que hago es le echo un poco de sirope sin azúcar o de mermelada sin azúcar, con alcoholantes, para darle un poco más de sabor. La verdad es que los desayunos son los que siempre esperas después del cardio o cuando te levantas con tu hambre. Así que me va genial. Y nada, este es mi desayuno de hoy, voy a comérmelo. Y después haré mi siguiente comida, que os lo enseñaré. Y mire. Después de 10 minutos. Casi no termino. Bueno, vamos a llegar al gimnasio y vamos a entrenar espalda y un pequeño bombeo de tríceps. Perdonad por el sonido, sé que no se escucha bien. Lo que ha pasado es que hemos pedido el micro. Y bueno, esta tarde vamos a intentar comprar un micro nuevo para el sonido de los vídeos. Hoy va a ser un poco especial porque también voy a estar grabando para la película Generation Iron, Generación del Hierro. Va a estar aquí otro programa, el cual va a estar grabando el entrenamiento también. Y después me va a hacer una entrevista y vamos a hablar un poco de todo, de Aerolimpia, de mis planes. Y bueno, por eso el vídeo va a ser un poco diferente, no va a ser un vídeo totalmente de entrenamiento. Pero bueno, vais a ver un poco el resumen del entrenamiento en sí. Así que vamos a empezar. ¡Más cheptos! Muchísimas gracias, por su중. Y así que vamos a tener un poco el actual para mostrar que y con lo del manejo de tu equipo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno ya terminado con espalda y ahora vamos a empezar con los tríceps La verdad es que estoy bastante cansado Hoy también tengo tanta comida me noto que me está buscando pedir tanta comida pero bueno es lo que hay Vamos a ver con tirar los tríceps ¡Ahí estamos! ¡Gracias! Los amigos de Cali ¡Gracias! 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 Les estoy enseñando un poco de español Te estoy enseñando español ¡Gracias! 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 ¡Mamerican! ¡Gracias! ¡Gracias! En el 2019 Vejamos ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado el entrenamiento y bueno, ya ha sido ahí un día que me he sentido como muy muy observado. Tenía un cámara grabando para para una página web después tenía a Dan grabándome para este video de YouTube. Natalia también me estaba grabando con el teléfono y ahora me está pasando los videos para ver qué tal se me ve. O sea que me sentía un poco ahí observado, pero ha estado muy bien. Y nada, sintiéndome genial he posado un poco después de entrenamiento y la verdad es que que la dieta de hoy está haciendo su efecto. Estoy más lleno con un poco más de energía, aunque la verdad es que estaba un poco indigesto mientras entrenaba. Al haber comido tanto hoy me notaba muy lleno y me costaba entrenar. Y nada, ahora siguiente comida. No tengo casi hambre pero hay que seguir comiendo y estoy esperándola. Como siempre mi sitio favorito es un sitio más cerca de... Llego al gym y siempre vengo porque puedo pedir comida bastante sana sin chalsas, ternera o pollo y arroz. Y aquí la verdad es que lo cocinan muy bien. Así que estoy aquí esperando la comida. Ahí va. ¿Necesitan algo más? Un platico por fin. Pues aquí tengo la comida. Como podéis ver tengo aquí el... bueno, ternera, ternera en hamburguesa, dos huevos y habrá unos 250 gramos de arroz integrado. Así que genial. A comer. Bueno chicos, ya estoy aquí en casa después de haber comido fuera y nada, hemos venido a casa para seguir trabajando con el contenido online. Estoy haciendo mi siguiente comida que es 250 gramos de salmón y 300 gramos de patata. En la comida anterior, como lo habéis visto, eran unos 300 gramos de arroz y unos 250 gramos de ternera, casi 300. Y bueno, como veis, el día de hoy es muy alto en carbohidratos. Para mí es algo nuevo comer tanto, tanto, tanto en días tan exclusivos a las competiciones. Pero me doy cuenta que el metabolismo cuanto más baja es la grasa más consume. Entonces cuando más consume más comida te tengo que dar porque si no perdemos toda esa voluminisidad, ese volumen, esa redondez que tanto necesitamos con el porcentaje de grasa abajo. A ver muy poca grasa el cuerpo necesita mucha comida, mucha energía de otras fuentes, en este caso de los carbohidratos. Por eso una dieta tan alta en carbohidratos. Así que ya sabéis, no tenéis miedo a la comida que es lo que nos hace tener energía y afrontar buenos entrenamientos y después vernos como nosotros queremos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un poquito más sobre mi dieta. Mi dieta va a cambiar mucho en estos días, así que estar atentos a los siguientes vídeos para poder seguir descubriendo cómo funciona mi cuerpo tanto como estoy haciendo yo como me estoy sorprendiendo a mí mismo. Y bueno, ver qué tal funciona esta dieta de cara a la limpia. Recordad que tenéis muchos links en la descripción de abajo de mis entrenamientos personales, de los vídeos exclusivos en mi página web de la colección de ropa Be Legend Collection que lo llevaba hoy puesto en entrenamiento también. Y nada, si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartidlo. Y recuerda, bien, bien. Bien. y 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